Saludos, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Ya es viernes, acabamos la semana y aquí en Sevilla TV la vamos a acabar por todo lo alto, porque vamos a estar en Huilo Flamenco, porque va a venir Alicia Suárez. También nos daremos una vueltecita nuevamente por Fitur, porque tenemos que ver que la realidad virtual tiene mucho que decir en el mundo del turismo, al igual que la historia. Pues ese pedacito de Fitur también va a estar aquí en Sevilla TV. Y acabaremos el programa por todo lo alto, como hemos dicho, porque viene un pedazo de artista como es Álvaro Díaz, que viene a presentarnos su nuevo trabajo. Así que todo eso lo tendremos aquí, en Sevilla TV. No se vayan. Bueno, vamos a hablar un poquito de moda flamenca y lo tenemos que hacer con Alicia Suárez, porque ayer fue su desfile y hoy la tenemos aquí con nosotros. Alicia, muy buenas tardes. Buenas tardes. Ya tranquila, ¿no? Ya menos nerviosa. Porque ayer todavía los nervios, yo creo que hasta que… Hasta última hora. ¿Cuándo terminas de decir o de disfrutar del desfile? ¿Cuándo ya vas viendo que todo va bien o cuando sale todo perfecto y ya no hay ninguna modelo en pasarela? A ver, yo llevo los nervios hasta última hora, hasta la noche de antes y momentos antes del desfile doy los últimos detalles. Los últimos detalles, sí, porque siempre me parece poco. Y bueno, ya cuando terminó la pasarela me relajé, pero tuve que verlo terminado todo, si no… Hay que decir que Alicia ganó el certamen del año pasado de diseñadoras noveles de Guilherme Flamenco y que esta colección es la segunda y la primera como profesional. Sí. ¿Y cómo te has sentido? Porque tiene que ser un cambio también, no sé si un poquito más de responsabilidad, habido de cuenta que el año pasado tuviste el éxito que tuviste, que ganaste ese certamen y este año pues era ya tu primer desfile como profesional. A ver, son experiencias distintas. El año pasado es verdad que estaba un poquito más nerviosa, era algo diferente y ya este… es verdad que, bueno, me encontraba un poquillo mejor, pero también tenía la responsabilidad de que ahora tenía a mi cargo muchísimo más vestido y bueno, que también contaban conmigo como que este año iba como profesional, entonces era algo que… Sobre todo centrar las miradas, ¿no? Eso creo que es lo que a lo mejor da un poquito más de vértigo, ¿no, Alicia? Sí. El sentir, bueno, pues ahora esperan algo de mí que espero sobre todo dar y devolver, ¿no? Gente también que viene a verte, Javi y Laura han confiado en mí, todo el equipo, pues bueno… Sí, ahí estás en tu responsabilidad. Sí, la verdad. Pero también, sobre todo, es lo que tú dices, ¿no? Esa responsabilidad de devolver todo el cariño mostrado y que te has mostrado. Sí, y seguir dándolo. Totalmente. En la colección, se llama Pame y Manuela, está dedicada a su abuela. ¿Qué has querido mostrar? Bueno, parte de la colección está inspirada casi todo en mi abuela. Mi abuela me ayuda muchísimo con el tema de los flecos, que la mayoría de los vestidos tienen flecos y todos ellos están realizados por ella. Entonces quería, por así decirlo, como devolverle el cariño que ella me muestra día a día ayudándome. Una mujer, se ha visto una flamenca muy empoderada, ¿no? Muy fuerte, muy contundente, con mucha potencia, ¿no? Yo creo que esa es una de las, para mí, y lo estamos viendo en pantalla, creo que es una de las, sobre todo, características de esta colección. Sí, bueno, además de los colores, que este año he mostrado más, también al tener más vestidos, más gran variedad de colores, he intentado también seguir la línea de volúmenes con organdí, grandes mangas, vestidos de nesga, algunos con cortes también, y bueno, mucho volumen, porque llevaba dos colecciones, una más voluminosa. Ah, y eso no lo sabía yo, que se dividía en dos colecciones. Y la otra era en tonos empolvados y eran vestidos más fluidos que no llevaban organdí. Y sobre todo los tonos pastel, ¿no? Sí, el año pasado la hice... La legalidad de los tonos pasteles es predominante también. En tonos pasteles, y este año no la quería hacer entera otra vez en tonos pasteles, entonces dividí. Primero puse tonos fusia, chicle, naranja, morado, y después la otra sí la hice en tonos empolvados en verde, celeste y un rosa maquillaje. Ahora que lo dices, también los tejidos han corrido una importancia también muy... para que des esa sensación muy fuerte, para que des esa sensación de volumen, de movimiento sobre todo, no daba con la palabra, es movimiento, es lo que haya mucho movimiento y que se vea también pues que ese traje de flamenca tiene un poquito de vida. Sí, sobre todo en la primera colección, el organdí es lo que suelo utilizar para hacer que los vestidos sean voluminosos, metros, metros y metros, bien fruncidos y buenas mangas. Sí es cierto también, y no sé por qué, ahora quiero que me lo expliques, no hemos visto estampados en tu colección. ¿No tiene algún... algún... no sé, no sé, dímelo tú. No sé si alguna vez haré con estampado, pero es verdad que me gustan mucho más los vestidos lisos, algunos con lunaritos, pero me decanto por los lisos. Pero por cuestión de gusto, ¿no? Cuestión de gusto, no por nada... Claro, pero también eso es lo bonito, ¿no? Y yo creo que la diversidad que existe dentro de la moda flamenca, que te puedes decantar por una cosa u otra, siempre en la misma línea, siempre respetando el estilo, pero... He intentado también seguir la línea del año pasado, que creo que es algo que he conseguido utilizando tanto los flecos como gasas y el triacetato como tejido principal, y después el organdí. Es que la moda flamenca también se está abriendo a tantos campos, al ámbito de las celebraciones, al campo de la celebración, y tú también, eso lo has sabido combinar un poco también en tu nueva colección, ¿no? Porque se ven unos vestidos que, bueno, le quitas cuatro cosas y puede ser perfectamente un vestido de noche y de celebración. Muy flamenco, pero para ello. Es verdad que en esta colección he metido también dos de invitadas, que pertenecían a la primera. Y después, algunos de mis vestidos, al realzar el cuerpo de la mujer, que no tienen corte, son vestidos de neja, hacen que entonces toda la silueta de la mujer, y a lo mejor los que no llevan tanto organdí, pueden ser vestidos también aptos para una celebración, una fiesta, una invitada. Oye, ¿has pensado mucho en qué trajes llevas, en cuáles no, en cómo vas a presentar la colección, cómo vas a presentar el desfile? Esas cosas se piensan mucho, porque bueno, me las has dicho ahora mismo que decidiste incluir dos vestidos de invitadas de la colección del año pasado. No sé hasta qué punto se estructura un desfile, o lo has estructurado tú. Bueno, allí también contamos con la ayuda de ellos, que nos aconsejan y demás. Pero la decisión de meter este traje, este no, este sí, este no, corre más a tu cargo, ¿no? No, sí, a ver, los diseños los he hecho todos, pero después a la hora de ordenarlo, eso hasta el último momento, a la hora de salir en pasarela, hasta el último momento yo no lo tenía claro. Es verdad que pues los colores, demás, las colecciones que he hecho, sí sabía que pues siete pertenecían a la segunda, ocho a la primera, pero el orden hasta el último momento no puse a las modelos en orden. ¿Tú ahí te dejas aconsejar mucho o lo tienes claro? Yo escucho, pero al final siempre... Tú eres la que manda, ahí punto. Bueno, ahí sí has tenido, y lo hemos visto, a tu abuela también que ha salido, que salió contigo posteriormente, ese momento también es bonito, ¿no? Es muy bonito. ¿Qué sentiste? Yo no me esperaba que ella llegase a pasar por la pasarela conmigo porque yo le decía, bueno, ella no sabía realmente de que la colección iba a ir para ella, sabía algo, pero como que se lo tomaba un poco a cachondeo, no se lo terminaba de creer. Ah, que fue una sorpresa. Sí. Bueno, una sorpresa anticipada, aunque no se la creía, claro. Que tuvimos a mi primo Antonio cantando, Antonio Romero, y a Joana, y ella no se lo esperaba. Y, pues bueno, cuando la vi allí a mi abuela y le llevé el ramo y demás, digo, esperemos a ver si no va a querer ni pasar, pero sí, yo el paso y salió con nosotras. Y mucha emoción, la verdad, y toda mi familia, mis amigas, todo el mundo, la mayoría de las personas llorando. Ahí vemos ese momento, Alicia, fíjate qué bonito, fíjate qué bonito, y son cosas que se te van a quedar para ti para siempre. La pobre colorada. Sí, es muy vergonzosa. Bueno, para estas cosas, para estas cosas. La primera vez también. Para estas cosas. Pero ella, yo creo que, bueno, ayudar a su nieta en una pasión cojune, pues yo supongo que ella, porque te iba a preguntar de dónde te viene el querer dedicarte a esto, o meterte en este berejená, porque al final es un berejená. ¿Cómo nace todo? A ver, diseño de moda quería estudiar desde pequeña. Es verdad que mi madre se sabe defender cosiendo, mi abuela también, pero a lo mejor no saben plantearte lo que es un vestido. Se desenvuelven, pero nada más allá porque no han estudiado nada relacionado con eso. Mi tía también, por parte de mi padre, también le encanta y cuando tiene que coser, cose, pero... Sí, pero bueno, ya esos orígenes y ese gusto, esa pasión, la tenía ya desde pequeña. Lo has mamado en casa, como quien dice. Y mi abuela siempre haciendo flecos y demás, entonces eso, como es algo que también me encanta, pues he tenido la suerte de poderlo incorporar también a mis colecciones. Yo supongo que el día de ayer sería como un sueño. Bueno, no el día de ayer, yo creo que llevas dos años viviendo un sueño. Desde el momento en el que presenté el proyecto para Will of creo que fue en octubre o en el último de septiembre, octubre de 2021, hasta ayer, todo ha sido un sueño desde que me eligieron como finalista de los Nobeles, después gané el concurso de Nobeles y ya este año con la colección. Encantado. Para la gente que está empezando esta oportunidad que ofrece Will of Flamenco sobre todo en el concurso de Nobeles yo creo que es fantástica. Pues sí, la verdad, yo ya te digo que encantadísima y que también hay que apreciar por mucho esfuerzo que hayan confiado en ti y sigan apostando por ti. Totalmente. Oye, y para ti según tu opinión y según tu gusto no estoy diciendo que me vayas a contestar con la verdad absoluta pero ¿cuál es el prototipo del traje de flamenca perfecto? Pues bueno, yo parto también de la comodidad. Mis vestidos en la mayoría son de Nesga y enterizos por lo que muchos cortes no llevan. Algunos llevo con cortes pero la mayoría no. Que la mujer esté cómoda porque también veo que a lo mejor yo puedo ver o puedo hacer un vestido súper bonito para una foto pero no para irte a una feria o a un real entonces a mí me gusta que vayan cómodas y también los tejidos lisos creo que es algo que quieras que no si el vestido ya lleva algo que llama la atención tampoco hace falta meterle nada para sobrecargarlo. No sé si llegará el momento en el que veas los estampados como hemos hablado antes puede ser también de otra manera diferente no sé si ese momento llegará algún día o si te ve no solamente ya fuera de broma no en cuanto a los estampados sino cambiando un poquito tu tendencia no sé si eso también lo contemplas ahora mismo estás empezando obviamente y te estás centrando en tus gustos y en tus preferencias pero no sé si en un futuro te ves evolucionando un poquito o cambiando un poco o no sé. A ver yo no descarto nada pero sí que es verdad que hasta ahora no te puedo decir pues mañana haría un vestido con un estampado que puede que sí pero ahora mismo no te ves me gusta más lo que lo liso y meterle algo que llame la atención de otra manera es que también va en función que eso también supongo que porque al final crear un traje de flamenca independientemente de tus gustos va también o debe ir fuera de la pasarela estoy hablándote ahora en la pasarela o si no fuera de la pasarela en conjunción con la persona porque no todo el mundo le pega o se le estila un estampado y no a todo el mundo se le estila un liso esas cosas también tienen un estudio como yo digo ¿verdad? Yo en mi escuela he tenido también una asignatura en la que se estudia tanto el cuerpo de la mujer como lo que le puede favorecer o no le puede favorecer por ejemplo también algo liso o un los flecos también hacen dependiendo en el movimiento en el que los pongan hace también que realce más lo que es el cuerpo unas hombreras te estilizan más bueno los vestidos hasta de la rodilla bien entallado te hacen el cuerpo más y gustan y gustan muchísimo y ya por último Alicia ¿cuál es el sello? que podríamos decir algo característico o eso precisamente el sello no me ando con más rodeo el sello de Alicia Suárez pues bueno yo creo que la gaza y los flecos y lo liso eso sí lo tienes claro sí lo liso lo vas a ver pues Alicia pues Alicia que oye nos ha encantado tu desfile de ayer yo creo que que ha sido una de las bueno de las notas destacadas de Wilo Flamenco y nada enhorabuena enhorabuena muchísimas gracias por ese desfile y gracias por estar aquí nos veremos en otra espero sí, sí, sí claro que sí claro que nos veremos así que muchísimas gracias amiga a ti bueno vamos a continuar vamos a seguir porque lo hemos dicho en el sumario de nuestro programa nos tenemos que dar una vueltecita también por Fitur por el pabellón de IFEMA allí en Madrid porque se está celebrando Fitur en la capital de España y vamos a ir con un reportaje de mi compañera Alejandra Cosgaya que no va a dejar indiferente a nadie porque la realidad virtual compartida también se puede aplicar al mundo del turismo El Patronato de Melilla patrocina este espacio ¿Se imaginan estar en Madrid y dar un paso por las minas de Río Tinto? pues eso también es lo que podemos experimentar aquí en la Feria Internacional de Turismo con una empresa pionera en la realidad virtual compartida en Hola VR estamos con Pablo Valdera que es uno de los CEOs de la empresa que nos va a comentar bueno en qué consiste esto porque estamos en Madrid y efectivamente hay gente que está dando un viaje por las minas de Río Tinto Sí, bueno en la realidad virtual en general te transporta quiero decir que eso ya está la innovación nuestra es que una vez que te ponen las gafas de realidad virtual estás aislado del entorno sin embargo con las gafas de realidad virtual compartidas que es un desarrollo a nivel internacional a nivel internacional único tú puedes hacer así y ver tu mano dentro del entorno virtual si ves tu mano ves a tu acompañante si ves a tu acompañante ves todos los elementos reales que te rodean dentro del entorno virtual entonces podemos jugar con la realidad virtual y con la realidad real y es ya un concepto que excede digamos de lo que ahora mismo tecnológicamente se puede realizar a nivel mundial el desarrollo a nivel tecnológico es muy muy importante a nivel vivencial es un desarrollo que tiene muchísimas posibilidades porque abre la experiencia al grupo si algo se ha criticado de la realidad virtual es que te aísla del entorno de esta manera no de esta manera tú en familia puedes vivir la misma experiencia y si vas con tu niño tú le puedes señalar hacia un punto porque él ve lo mismo que tú y él ve exactamente hacia dónde está señalando y ve lo que tú estás señalando las posibilidades son muchísimas nosotros hemos orientado la comercialización primero hacia la promoción turística pero tiene muchísimas aplicaciones este es un proyecto por desarrollar que estamos en el inicio pero que tiene un recurrido futuro enorme y es una tecnología andaluza aunque parezca mentira Andaluza y sevillana ¿no? porque os encontráis en Sevilla efectivamente Andalucía y sevillana bueno nació en un pueblo de Huelva en Bollullos del Condado allí investigamos luego ganamos un concurso de Andalucía Emprende y nos trasladamos a una nave en San José de la Rinconada y seguimos investigando y allí es donde nació la tecnología Ahora mismo estamos viendo parece esa nave del tiempo esa nave del viaje las personas que se montan ahí ¿qué es lo que viven? Pues mira tú en este caso estás viajando por las minas de Río Tinto ¿no? por el paisaje de Marte que está estudiando la NASA y la diferencia con cualquier otro medio de transporte virtual es que cuando tú vuelas por ese entorno tú miras para abajo y ves tus pies ves tus pies sobrevolando el suelo de Marte con lo cual es espectacular porque es lo más parecido a un viaje en el tiempo toda la tecnología que existe ahora mismo en el mundo no te digo ya porque las multinacionales consiguen que tú veas un avatar de tu mano delante de tus gafas pero es un avatar y puede coger un objeto virtual pero no puede coger un objeto real sin embargo con esta tecnología con las gafas puestas tú puedes contestar al móvil pero estás en Río Tinto o en el Polo Norte o donde tú quieras ¿no? entonces cuando tú viajas por Río Tinto se convierte en una vivencia tú te llevas el recuerdo de haber viajado ahí porque has visto tus pies sobrevolando en Río Tinto entonces la experiencia es mucho más duradera y a nivel de promoción turística eso es importantísimo muy importante que comentábamos antes ¿quiénes son los principales clientes de Ola UBR? nuestro target son ayuntamientos fundamentalmente ayuntamientos que tengan intereses en la promoción turística tanto de yacimientos arqueológicos como de zonas naturales o recursos urbanos nosotros podemos hacerte viajar tanto por un entorno real como por un entorno reconstruido virtualmente puedes viajar al pasado puedes viajar por una ciudad romana y pasar entre los ciudadanos romanos adelantar un carro llegar a una plaza ya te digo es lo más parecido a un viaje en el tiempo que existe ¿no? y de esta manera se transporta al visitante se interpreta el patrimonio de una manera vivencial ese es el futuro del turismo ¿qué está aportando Fitur en esta primera jornada a Ola UBR y a la realidad virtual comparada? nosotros somos una empresa pequeña hemos desarrollado una cosa que no existe en el resto del mundo para que se nos vea necesitamos muchísimo presupuesto muchos informativos muchas ferias mucho mostrar Fitur es una feria internacional que nos permite exponer al mundo nuestra tecnología y es pues una oportunidad una oportunidad como no hay otra ¿y qué le dirías a esos ayuntamientos? es decir ¿qué aporta esta realidad virtual compartida a esos clientes potenciales que decíamos al ayuntamiento por ejemplo en materia de turismo? pues mira nos contactó una concejala y nos dijo oye es que evolucionáis muy rápido yo he invertido el año pasado un dineral en una gafa de realidad virtual y ahora los niños que vienen del colegio me dicen que la gafa que ellos tienen es mucho más avanzada de las que nosotros ofrecemos nuestra realidad compartida somos los únicos fabricantes eso no puede pasar no nos van a alcanzar si nosotros no queremos a menos que otra empresa en algún punto del mundo desarrolle lo mismo que nosotros pero de momento llevamos ya tres años y nadie ahora desarrolla lo mismo que nosotros ofrecemos ofrecemos como te lo digo exclusividad exclusividad en el tiempo ofrecemos también vamos a ver si tú le pones un audiovisual a alguien para que interprete el patrimonio lo va a ver de forma pasiva si lo ve a través de la realidad virtual compartida se hace un viaje en el tiempo es que no tiene nada que ver es que va a comprender qué es lo que había en esas piedras incipientes que salen del suelo en el pasado entonces cuando pise esas piedras realmente va a comprender el valor que tiene conservarlas y el orgullo que es para un pueblo tenerlas pues muchísimas gracias Pablo y que siga disfrutando de la feria y que bueno que tanto que usted está aportando a esta feria internacional que también FITUR se lo aporten a vosotros muchas gracias a vosotros que también nos estáis aportando muchísimo el patronato de Melilla ha patrocinado este espacio no me digan que no es maravilloso ver y comprobar cómo la tecnología pues se va haciendo también un camino dentro del turismo y cómo podemos realizar estos viajes que bueno son maravillosos tenemos que seguir hablando de FITUR y lo vamos a hacer pero antes nos tenemos que marchar primero a publicidad Bueno ya estamos de vuelta yo todavía estoy totalmente impresionado pues con el anterior reportaje que hemos visto de nuestra compañera Alejandra Cosgalla y esa realidad virtual compartida y cómo puedes viajar sin estar en el sitio bueno es una auténtica maravilla lo que da de sí el presente y el futuro sobre todo el futuro de las tecnologías pero también el pasado tiene algo importante y mucho que decir dentro del turismo porque la historia también se ha incorporado y de qué manera a las rutas turísticas a las ciudades a todo porque al final el turismo es eso es conocer la historia de las ciudades y de eso trata nuestro siguiente reportaje porque hay cosas hay cosas más que interesantes la siguiente información que nos va a trasladar también nuestra compañera Alejandra Cosgalla bueno pues el turismo también es historia y en el caso de estos bandoleros que os vamos a presentar bandoleros andaluces estamos exactamente ahora mismo con lo vais a ver el actor que le da vida al personaje del tempranillo una película buenas tardes hola buenas tardes bueno os hemos encontrado por aquí por Fitur vais vestido de bandoleros contanos un poco la historia de esta asociación cómo se llama la asociación bueno la asociación se llama como veis aquí en el roll up este asociación histórico cultural José María el tempranillo yo soy Juan Carlos Quintana como bien ha dicho tú el representante del tempranillo y os quiero decir que también presidente y aquí tenemos dos provincias tenemos tres una es de Málaga pero las dos siguientes son de Sevilla el viso del alcohol y la roda de Andalucía los cuales están aquí este día porque colaboran con esta asociación y con esa colaboración hacemos hacemos que nos den nos den y el dinero suficiente para que podamos estar aquí vendiendo este producto o sea metemos la asociación y a los pueblos que colaboran en esta participación ¿cuál es la historia de los bandoleros? bueno la historia del tempranillo es muy bonita el tempranillo es un vamos encarnado en Lucena Lucena Córdoba y la pedanía de Jauja va a Lucena porque han dejado a un niño en una casa cuna como antiguamente dejaban los niños que no podía tener la probabilidad de subsistir con un niño pues lo dejaban en la casa cuna y una familia de Jauja recogen a un niño a las monjas de Lucena y se lo llevan para Jauja con 15 años este niño tiene una novia que se llama Clara y en una en una de estas en una romería tiene una pelea y la niña un cacique intenta matarla este muchacho le pega una puñal al hombre y claro en aquel tiempo existía la pena de muerte échate al monte y un hombre en el campo dice pero bueno Shabal tan pequeño como que está por aquí dice que ha matado a un hombre dice tempranillo ha empezado por eso viene la historia del tempranillo muy interesante también estamos con el tesorero de la asociación nos contaba antes la historia de este cartel que hemos visto que seguimos viendo aquí detrás cuéntanos porque hay una persona dos compañeros de la partida que precisamente uno es el mayor y otro el más joven con 93 años y todavía dando el callo es uno más de la partida fijarse bien porque significa mucho estamos en un olivo centenario el niño postrado en el olivo bebiendo de una bota se bebiendo una bota y el hombre mayor con 93 años viendo la cara de esa satisfacción de que el niño bebe de una bota como en los antiguos ahí está claro porque supongo que será algo que se pasa de generación en generación claro nosotros llevamos una generación de bandoleros muy atrás Alameda Alameda Málaga que es de Málaga tiene a José María el tempranillo lo tiene enterrado allí o sea nosotros venimos dos Antonio y yo venimos de Alameda y Jesús viene del viso del arco bueno hemos dicho que funcionáis gracias a las a las ayudas que recibís de las administraciones porque es importante es una forma de vida la vuestra Nosotros lo que queremos es dar a conocer el tema del bandolero queremos informarle a la gente la tradición de nosotros pues yo creo que es una parte de la historia real real de la vida del 1800 y para nosotros es un orgullo poder representar eso yo por ejemplo tengo trascendencia de un tatarabuelo que fue bandolero en Montellano y claro yo vengo representando un poquito a mi antepasado y los conocí a ellos me he enterado de la asociación ya me junté con ellos y somos somos unos pocos somos 300 socios por lo menos ya hay una gran gran afluencia de socios es una de las asociaciones más grandes de España a nivel de bandolero creo que como como casi la única ¿no? y nada tenemos gente de toda España tenemos de catalanes tenemos tenemos de Galicia tenemos gente de toda España metida en la asociación hoy en día es una satisfacción tener estas imágenes esta asociación y estos pueblos que van con nosotros que hablábamos antes de ese bandolero más veterano que decía su compañero que sigue dando la talla porque seguís porque hacéis representaciones ¿no? claro estamos todo el año haciendo representaciones y es verdad y es verdad que nos da nos da una motivación de seguir con esto porque imaginarse con 93 años que se vista y lucha más que nosotros o sea dan más pasos que nosotros es increíble que una persona como la que estáis viendo ahí esté con esas ganas ganas de vivir y que él no cuenta que se va a morir algún día él cuenta la vida y lo que está haciendo vestirse de bandolero es un orgullo os voy a contar algo que me contó él en una ocasión me dice Juan Carlos tú que eres presidente si me muero algún día se vestir de bandolero en mi velatorio quiere que lo acompañemos en el entierro vestido de bandolero y habrá que cumplirlo porque fíjate lo dejó dicho en el cura se lo dejó dicho al cura del pueblo y tanto que una forma de vida entonces esas representaciones en qué consisten bueno las representaciones van sobre la vida del tempranillo o sea nosotros hacemos teatro que van en función de tiempo de 10-20 minutos y hacemos obra de teatro de la vida contamos la que apareció cuando se sale del monte se echa al monte conoce a los bandoleros se une a ellos luego tenemos la que conoce a María Jerónima la mujer luego tenemos cuando muere cuando muere ella en fin tenemos una representación sobre la vida de él que es la única que hay en España ahora mismo y os vamos a poder ver dentro de poco por la provincia de Sevilla en alguna de esas representaciones mira tengo tengo una primicia que os la voy a dar hay una una presentación a forma de música espectáculo músico teatral que estamos haciendo con Esencia Flamenca de Sevilla de los palacios y hoy arranca aquí la presentaremos arranca aquí una de las de las que pueden ser uno de los de los espectáculos más bonitos hechos desde Sevilla desde Andalucía a toda España y lo vamos a presentar luego si queréis pues os mando las imágenes y demás para que las puedan ver los telespectadores pues allí está la PTV Sevilla me gustaría comentaros lo del tema de la ropa que llevamos vale para que sepáis más o menos el porqué vestimos así si os fiáis en el niño vale el niño va vestido de campesino porque el bandolero en sí era un campesino que por culpa de 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 la burguesía que había en esos tiempos ¿no? el rey era los tenía todos muertos de hambre total estaban pasando muchísimas calamidades y después si si matabas a alguien defensa propia lo que sea el marqués o el que sea el que tuviera más mando que otro te podías acusar de que lo habías hecho tú entonces claro como había muchas personas tiran el monte por culpa de esas tragedias ¿sabes? ellos coían empezaban a delinquir pero ¿qué es lo que hacían? robaban a los ricos para darle de comer a los pobres que eran sus familias ¿sabes? si es verdad que había bandoleros buenos y bandoleros malos también es verdad pero esta ropa si os fiáis como vamos vestidos esta ropa eran de marquese de conde de duques se acertaban en los caminos y claro ya la ropa de pueblerino ¿no? la se tiraba y vestíamos como los marqueses con perla son robas son robas las ropas son robas pero después íbamos a la fella de ganado íbamos los tíos planchados llegaban es muy importante que sepáis lo que ocurrió ¿no? lo que ocurrió en aquel tiempo todas las diligencias que pasaban cruces de caminos de distintas provincias José María estaba con su partida vamos, vamos, vamos ¿quién va a la diligencia? siempre gente muy prudiente conde, marquese le quitaban toda la ropa ojo a las mujeres no le hacían nada a las mujeres la trataban muy bien había veces que pasaban otra vez diligencia porque decían que le habían robado a un bandolero y que le robaban muy sutiles o sea le hacían con un cuidado a las mujeres la trataban bien pero al hombre le quitaban toda la ropa que llevaban y claro esta ropa que llevamos hasta los relojes hasta los relojes ¿vale? aquí lo aprovechábamos todo ¿ese reloj tiene historia? este reloj sí, claro este es un reloj antiguo que funciona perfectamente y es un reloj de plata ¿eh? lleva a unos marqueses mira que reloj aquí llevo aquí llevo a la monja también porque se ve que el marqués que lo llevaba era 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 muy de iglesia bueno y hablando de la ropa o veo muy coloridos con esos por ejemplo esos borlones que posan sobre los hombros ¿por qué también ese colorido? bueno en aquel tiempo solían llevar los los que llevaban el dinero solían llevar unos trajes muy 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 elegantes muy eso pero si es verdad que los bandoleros les gustaban todas esas cosas donde hubiera folclore en aquel tiempo ya existía en España el tema del folclore y demás que nos gustaba vestir como como estáis viendo en forma de de este tipo de de borlones y demás se llevaban mucho en aquel tiempo y el colorido el colorido también oro y después su chalequillo su chaqueta con su camisa de chorrera sus botones de perla ¿sabes? y después los botones también de plata o vamos lo que tuviera el duque o un marqué y está muy incendido a la historia muy 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 incendido porque cada cada pieza que lleva puesta en el ese lleva su historia lleva su historia detrás no ponemos por poner ¿sabes? lleva lleva siempre un significado el catite muchos me preguntan el catite porque lleva el catite calañés porque lleva esta abandonada aquí dentro y es que los bandoleros cuando iban al monte desastrados siempre utilizaban el sombrero para cuando se quitaban el pañuelo lo sudaban lo estrujaban lo metían adentro y con el sol se secaba para eso esta abandonada que lleva el catite todo tiene su significado es cómodo vestir como vestir a los marqueses ¿cómo vestían? bueno decíamos que estos atuendos son robados a los marqueses a los condes vestían cómodo es cómodo claro mira los bandoleros lo único que le dan el toque los bandoleros lo único que le damos el toque es el catite pañuelo fajín y la bota con espolaina la fajín eso era indispensable en un bandolero pero claro si tú le quitas eso pues lleva una vestimenta de un marqués de una gente pudiente de aquella época bueno pues si le queréis decir algo a la audiencia de Sevilla nada yo decirle que tenemos unos pueblos muy bonitos está la ruta del tempranillo tenemos una infinidad de cosas por demostrar porque veáis muchos museos y nosotros le podemos hacer un atraco en plena en plena faena cuando estéis allí hacemos nosotros lo que nosotros sabemos hacer hacerle un asalto hay muchos pueblos hay muchos pueblos que la verdad que eran dignos de ver tenemos que ver primero tenemos que preocuparnos por ver los pueblos que tenemos en Andalucía que son muy ricos tanto en gastronomía como en las personas que viven en los pueblos pues son pueblos blancos así es verdad que siempre he dicho pueblos blancos pero hay mucha gente que se va afuera y no conocen en su tierra y por ejemplo la zona de los arcores que es donde yo vivo esta es preciosa desde Carmona por ejemplo hasta Alcala de Guadaira y la verdad que hay mucha historia y la vamos yo me voy a encargar de revelar también esa historia montaremos nuestra asociación y haremos también nuestra recreación en la zona de los arcores bueno que sepáis que sepáis que todo no es todo no es las redes sociales vale que hay una historia hay una historia muy bonita fue nuestro antepasado y aquí estamos nosotros para demostrar que eso estuvo ahí pues con esa historia nos vamos a quedar viva nuestra historia Iván de Andalucía muchísimas gracias por estar aquí muchísimas gracias a Sevilla y a Córdoba y a Málaga que son las tres provincias en las cuales nos tienen a nosotros por lo menos apoyándonos para que sacamos para adelante pues muchas gracias gracias muchas gracias sé muy bien que te vas y no piensas hablar y que al menos pretendes nunca regresar pero vida déjame que te bendiga porque así es la vida y sé que volverás que ha llegado el momento en que quieres volar comparar otros besos y formas de amar es humano y no entiendo lo detengo tus anhelos de probar tu libertad sé que existe alguien más que busca tu amor y que es algo normal que estás en tu derecho y no lo puedo evitar pero no lo beses como a mí pero no lo toques nunca así pues yo nunca beso como a ti te beso cuando me tropiezo no lo beses es el nuevo trabajo de Álvaro Díaz que está entrenando pues este nuevo tema y nosotros lo tenemos tenemos la suerte de tenerlo aquí porque bueno es difícil es difícil entre promociones conciertos entrevistas pues tener un hueco para que venga aquí pues lo hemos lo hemos apretado y está aquí con nosotros Álvaro muy buenas tardes muy buenas tardes un placer estar aquí contigo es complicado que está siempre liado amigo al final nos hemos visto este mes más veces de la cuenta más veces de la cuenta el sitio donde hay que verse el sitio bueno donde hay que verse claro que sí que pasa como tal muy bien muy bien aquí muy contento con el nuevo tema que traemos debajo del brazo es un tema que tenía desde pequeño muchísimas ganas porque llevo escuchándolo muchísimos años es como un amor ahí que tienes clavado que sabes que nunca llegas a y por fin tenemos ya el temita producido y con muchas ganas de que la gente lo escuche bueno es una versión de Alejandro Fernández pero yo te lo he dicho antes y te lo digo ahora un rollo a Luis Miguel tremendo es un a mí desde que lo vi digo es una versión de Alejandro Fernández pero es que a mí me recuerda muchísimo a ese video de Luis Miguel para mí es un honor que me haga esa comparación para mí Luis Miguel es uno de mis ídolos desde siempre y bueno sí que es verdad es curioso porque mi productor Ismael Moya veía varios cortometrajes de Luis Miguel y demás y quería hacer algo del estilo quería hacer algo parecido y Fabio que es el director del videoclip director de la discográfica de Ford Record la verdad que ha sabido plasmar muy bien la idea del productor la idea que tenía yo y ha hecho un video elegante a la vez también tiene muchas muchas cositas sensuales con los dos actores que son dos peazos actores también de aquí de Sevilla y bueno la verdad que ha quedado de nuestro gusto le hemos puesto muchísimas ganas muchísimos empeños y espero que la gente que lo vea que le guste muchísimo se suele decir y se utiliza mucho como tópico que este es uno de tus mejores trabajos o los últimos trabajos o se dice no es por la evolución es de los mejores trabajos pero para mí sinceramente te digo que este tema tiene una fuerza no sé qué es lo que tiene o no sé cómo lo habéis conseguido pero esta versión tiene una fuerza y no sé una potencia que se desprende nos ha sorprendido mucho y te lo agradezco en el alma que me diga eso porque era un poco arriesgado porque cuando uno hace yo vengo del flamenco y vengo de la copla y cuando uno hace este tipo de temas aunque siempre intentas darle tu propia personalidad siempre es arriesgado de salirte un poco del último tema que hicimos dame tu querer es un tema muy flamenco es una versión de chiquetete es lo que prácticamente yo he hecho toda mi vida flamenco o flamenco pop o flamenco tirando a la copla y es un tema digamos más o menos nuestra línea que funciona muy bien este verano en los conciertos todo el mundo lo ha cantado con nosotros un tema que ha tenido muy buena repercusión a nivel de redes sociales de plataformas digitales y este tema era como en plan una apuesta diferente porque Eloy Pérez cree que debemos hacer temas así más románticos y tal para mi carrera y demás entonces ha sido una apuesta que después cuando ha salido a la luz pues sí que es verdad que hemos tenido unas críticas muy bonitas y te lo agradezco porque eres uno más que siempre me ha dicho bueno que nos han dicho pues la verdad es que me ha gustado mucho la versión que la había hecho el giro que la había hecho que claro el darle ese giro una balada pero con esos toques tan de la tierra tan flamenco y que tú también sabes hacer yo creo que le da un aspecto redondo al tema nosotros súper contentos de que esté gustando porque la verdad que ha sido una apuesta un poco arriesgada pero sí que es verdad que es un estilo y una forma y una versión de componer y de este tipo de música de los cantantes latinoamericanos que tienen una forma de componer muy romántica pero a la vez también con esa parte de reproche de despecho mezcla tipo ranchera tipo como las canciones que se hace más arrancherada y tal y era una apuesta difícil nunca se había versionado esta canción aquí en España no sabíamos cómo iba a funcionar la cosa y bueno pues nosotros súper contentos de que guste oye creo que son más de 10 años de carrera ya Álvaro salir de la zona de confort atreverte a hacer este tipo de cosas que valiente hay que decirlo también hay que destacarlo también hay que probar cosas y bueno no me gustan los encasillamientos siempre he ido en contra de eso porque claro tú en tus conciertos yo en mis conciertos siempre suelo recorrer todo lo que yo he hecho desde pequeño el flamenco la copla o algunas versiones temas míos que hemos sacado en disco que nos han funcionado y que la gente sigue impidiéndote pero sí que es verdad que de vez en cuando hay que hacer cosas ya no solamente por el público en sí que también que tú lo haces para que tú sabes que por ejemplo tu público siempre te va a responder en tu género claro sabes que ahí ya tiene el 10 garantizado porque sabes que la gente y el hecho de innovar de salir de eso no innovar sino salir de claro de salir de esa zona de confort que habla muy bien de ti también de la valentía que muestras como artista que bueno tú podrías seguir tu camino pero quieres experimentar con nosotros siempre siempre yo intento siempre hacer cosas cosas distintas y cosas también uno que que la lleve un poco dentro porque este tema como te he dicho al principio es un tema que yo escuché hace 8 o 9 años que el típico tema que tú escuchas de rebote y lo tienes en el coche todo el día escuchándolo porque te llega y el hecho de poder llevarlo a lo profesional y poder llevarlo a un trabajo tuyo pues es algo muy bonito no sabía que habías estudiado trompeta de pequeño mira que anteriormente y sigues y sigo anteriormente te había entrevistado habías venido por aquí por Sevilla TV y esa cuestión no la había yo rescatado de mis informaciones de mis averiguaciones no sabía lo sabía es pequeñito y lo mejor es que sigues pues sigo todavía porque me pasó una cosa curiosa yo empecé con 7 años hice el grado elemental lo hice en mi pueblo después el grado medio lo hice en Huelva y el grado superior lo hice aquí en Sevilla que tuve unos años aquí preciosos tres años que estuve en el Conservatorio Superior Manuel Castillo y cuando surgió todo esto de cuando salí en Canal Sur y empezamos ya como profesional pues tuve que aparcarlo durante 10 años que son los 10 años justo que tú me has dicho ¿y ahora lo has retomado? claro lo he tenido que retomar a la fuerza porque yo cuando cuando terminé tercero de carrera estaba en un plan el plan LOXE creo que se llamaba y ahora entra un plan nuevo plan LOE entonces ya prácticamente tenía que retomarlo sí o sí porque se me caducaban un poco las asignaturas que me convalidaban una historia un poco complicada los planes de estudio me he tenido que poner a estudiar porque me quedaba un año de carrera y era o lo retomaba y terminaba ya la carrera o prácticamente me iba a resultar imposible en un futuro entonces estoy en Córdoba ahora y la verdad que es muy ilusionado has visto lo que yo te decía al principio de que para coger un hueco de Álvaro es complicado tú vives en Huelva te vienes para acá también para trabajar y te tienes que ir para estudiar trompeta a Córdoba y hay que dejar tiempo también para vivir para tomarnos una copita de vez en cuando con los amigos es justo y necesario es justo y necesario que al final fíjate muchas veces nos empeñamos y nos centramos en lo que tenemos que hacer y tú que eres súper profesional en eso pero qué importante es también saber desconectar estar un ratito con los amigos echar una risa y despejarte yo creo que todo el mundo que trabaja y nos esté viendo pues se sentirá identificado con nosotros cuando tú llevas unos días de estrés de un run run continuo y de trabajo continuo cuando ya te puedes quitar un poco esa mochila de encima y salir un rato y despejarte con dos o tres coleguitas buenos y tomarte unas copitas o hacer deporte o lo que sea yo creo que es súper necesario para todo físicamente mentalmente para tu trabajo te viene bien porque después empieza con el doble de ganas y yo creo que es necesario lo que yo no entiendo y me vas a perdonar y te lo digo porque sé del oficio que él lo ha cogido como hobby y más que un hobby eso es una pensión y es un trabajo terrible y es que le gustan los caballos le gusta el huir de caballo eso es un yo te lo digo en serio Álvaro eso no es un hobby eso es una pensión eso es otro trabajo bueno eso como se dice sarna con gusta no pica a mí me pasa eso la verdad es que es un bueno hace media hora me ha llamado mi amigo Enrique que es el que me trae el pienso a mi casa para los caballos y claro me ha llamado y venía el muchacho y le he tenido que dejar la finca para que la llave de la finca para que entre en verdad tiene que estar siempre pendiente eso te digo claro para el pienso para limpiarle las cuadras para montarlo para que estén ejercitados y estén bonitos para pelarlo pero esas cosas a mí desde chiquitito siempre me ha gustado muchísimo y es que no sé vivir sin eso pero es que claro los caballos no entiendes de domingo que limpia la cuadra la tienes que limpiar y que sacarlo lo tienes que sacar para que se ejercite pero te aportan muchas cosas yo siempre se lo digo a mis amigos que no tienen animales o que el típico que dice yo los animales yo no sé qué si supiera un poco cuando tú desde pequeño lo vives y te gusta tener un perro o tener un caballo y te aportan muchas cosas al igual que las personas cuando tú necesitas contarle algo a alguna persona o desahogarte o lo que sea que tú llamas a tu amigo y te desahoga y te quedas tan pancho los animales también te aportan muchas cosas bonitas que a lo mejor llegas un día triste por cualquier cosa y llegas allí y te viene tu perro y te hace una carantoña o tu caballo te das un paseo a caballo o simplemente lo ves comer ¿sabes? y a mí esas cosas me llenan me llenan mucho oye volviendo a la música nos desviamos que al final empezamos a hablar y veremos a ver lo que sacamos de aquí el tema la versión anterior de esa versión de Chiquetete lo que tú decías en verano porque lo habías mencionado y también había leído informaciones ha sido un pelotazo tremendo lo hemos disfrutado mucho en directo sobre todo eso que realmente es lo más bonito que te puede pasar pero ahora te preguntarías más de 200 conciertos muchos más sí, sí, sí bueno desde que empezaste este verano no hubiera habido horas no días horas para darlo sí, pero cuando tú cuando tú haces un tema yo qué sé lo más positivo que tú puedes sacar es que la gente lo lleve a su terreno y cuando tú te subas a un escenario te lo pidan y lo canten contigo y lo vivan contigo eso es lo más bonito porque cuántos temas hay que sacamos yo mismo he sacado muchos temas que se han quedado ahí un poco en segundo plano y la gente en un concierto no te lo piden porque no sé porque no han llegado donde tienen que llegar cuando tú sacas un tema y tú ves que desde el tema uno ya te están pidiendo canta dame tú que eres canta no dame tú que eres y lo canta y la gente lo canta contigo pues la verdad que es muy bonito es de un compositor que sabe llegar muy bien a la gente como es Cepero que bueno que ha hecho temas como esta cobardía como amor amor maravillosa a mí es de las de chiquitete la que más me gusta esta cobardía es un espectáculo además te digo mi grupo de amigos no hay boda no hay fiesta que no se cante que no se cante que no se cante esta cobardía pues este tema igual tío y es muy bonito lo hemos disfrutado mucho lo que te decía son muchísimos más yo me he quedado en esas informaciones de 200 pero no sé si llevan la cuenta serán muchísimos más si si eso está bueno eso está realmente no se lleva a la cuenta eso claro que eso es imposible si que es verdad que lo pone en mi biografía cuando porque eso se va como actualizando en plan a lo mejor a los 3 años de yo salí digamos del programa como profesional se puso y ya se va actualizando y a lo mejor eso se ha quedado realmente nos llevamos contabilizados este verano hemos hecho para hacerte más o menos aptos unos 25-26 vuelos que la verdad que después del COVID y todo eso el verano has ido a la playa te ha dado tiempo hay que sacar hay que sacar tiempo también porque ha sido un verano que después de la pandemia después de todos estos líos agradecen ese tipo de sobre todo si hay algo que tú disfrutas aunque al principio no disfrutabas tanto con los conciertos pero los nervios son lo lógico pero si algo con algo disfrutas es encima del escenario con tu mente sí que es verdad que a medida que haya ido pasando los años al principio sufría mucho tenía muchas inseguridades tenía muchos nervios mucha presión porque me considero una persona muy responsable y el público es el que te lo da todo y tú también quieres dárselo todo y darle la perfección absoluta que eso no existe eso por mucho que tú te empeñes y yo me di cuenta un día que mientras más lo pensara y más importancia le daba al final llegabas a un escenario llegabas nervioso y no podías dar el 100% de ti sin embargo cuando llegas relajado llega con ganas de disfrutar eres consciente de que eres humano y que se te puede ir cualquier letra o te puede pasar cualquier cosa o puedes tener cualquier fallo de voz porque la voz es súper sensible cuando tú ya asimilas eso y empiezas a disfrutar de tu trabajo al final es cuando más un partido le sacas porque la gente te ven relajado te ven disfrutando y empiezan a disfrutar contigo todavía más entonces creo que estoy en ese punto disfrutando mucho los directos aprovechando al máximo porque esta carrera es muy efímera no se sabe cuándo va a estar uno trabajando de esto o cuándo no y me gusta me gusta eso me gusta disfrutarlo y este verano ha sido precioso es verdad precioso la gente lo ha tomado con muchas ganas el público ha cantado los temas con nosotros hemos llorado hemos reído hemos cantado juntos lo hemos pasado muy bien muy bien gracias a Dios bueno ya la última que tienes presa te tienes que marchar también yo te libero me quedaba aquí contigo y después de aquí nos íbamos a tomar unas copitas hay que verse en los bares sobre todo eso hay que verse en los bares es lo mejor del mundo es donde más se disfruta pero también se disfruta viéndote cantar el 28 de este mes de enero tienes el primero de esta ya de este año de 2023 porque como se presenta ahí está sí, sí tenemos un concierto en un pueblo muy bonito de Málaga que se llama Salares es un pueblo muy arabesco como si fuera con casitas así muy árabe muy chulo y es el día 28 en la Feria de San Antón ese va a ser el primer concierto del año en Sevilla quiero anunciar que en primavera queremos queremos venir por aquí tenemos ahí varias opciones estamos sopesando todavía no te digo un sitio exacto porque no lo tenemos intentaré que vengas intentaré que vengas para acá para promocionar tenemos muchas ganas tenemos muchas ganas de venir por aquí por Sevilla y de hacer un concierto y queremos que sea antes de verano para primavera aproximadamente pues ahí estaremos pendientes hola amigo un placer igualmente así que te espero esta semana y te espero ver dentro de poquito también con una bueno con algo de por medio claro que sí siempre 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 lo dicho que gracias nos tenemos que marchar nos tenemos que despedir hemos disfrutado muchísimo del programa de hoy pero también hay que disfrutar del fin de semana y como hemos dicho Álvaro y yo hay que verse en los bares sobre todo así que muchísimas gracias por estar siempre ahí que pasen una feliz tarde y un buen fin de semana hasta luego nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video que nos vemos en el próximo video